Para siempre te regalo el corazón Somos millos, somos millos Saludos a los que hayan diferentes Somos millos, somos millos, somos millos Es que estoy enamorado Me enamoré de la mujer más bella Mi persona que fue en la sala número 32 decía ¡Ajá! Y lo voy a imaginar hasta donde llega porque son 10 los ganadores del Vida Médico de Maraquil ¡Gracias! Bienvenido a nuestros objetivos acompañantes Ya te voy a ir describiendo cómo está el ambiente por acá Pero sobre todo tengo que darle la bienvenida a Traquima de la Cabina Y por supuesto a tu estudio de Onda Cero de Activa ¡Saludos a todos mis gentes de la Onda Cero! Todas las fanaticas que están aquí partiendo conmigo Bien contentos y agradecido de estar aquí con todos ustedes ¡Gracias! Bienvenido ¿Y qué opinas del recibimiento? Mira ha sido espectacular Tengo toda esa fanaticada ahí esperando Y tengo una fanaticada muy bonita que siempre me ha apoyado Y eso es lo que me hace hacer una consulta solamente para esa fanaticada Muchas gracias Raquel porque siempre en tu agenda Que me imagino que es muy apretada porque tienes mucha promoción Tienes varios eventos, tienes tocadas más tarde Te das una chance y unos minutos para poder compartir con tus fanaticos Que siempre esperan no solo tenerte Sino además tener el autógrafo Tener además el selfie de repente para compartirlo en las redes sociales Que me imagino que ustedes quieren escucharlo cantar ¿verdad? Y quiero preguntarte después de cuánto tiempo llegas al Perú Bueno estuve aproximadamente hace 4 o 5 meses Atrás estuve visitando la cabina con todos ustedes Tuve varias presentaciones Estoy acá nuevamente cumpliendo con un compromiso Para ir al discoteca que voy a estar haciendo Cumpliendo con ustedes aquí con Radio Placero Que siempre me han abierto las puertas Y hace 4 meses como bien has dicho Mencionaron que tenías un proyecto con una canción Que se llama Estoy Enamorada Estoy Enamorada Un tema que se llegó a convertir en el listón de las hermanas Gracias a Dios y gracias a ustedes Y sobre todo a ese público que es lo que está ahí Bienvenido escuchando Radio Placero Pidiendo la canción No sé si se enamora Y me imagino que también va a identificar a muchas parejas Ya que falta poco para San Manuel Claro que sí, eso es para todas las parejas Al que no tiene pareja también lo puede dedicar El que está enamorado El que no sabe hablar mucho Que le tiene un poquito de miedo Algo típico Ahí tú le dices Mira te lo digo Y es que estoy enamorado Me enamoré de la mujer más bella Que tan solo familiar Yo siento que temblan mis piernas Tú le dices eso a la mujer enamorada Ay, todos quedamos rendidas Claro que sí Gracias Raquel Tengo más preguntas Y preguntas Raquel Que se quedan con nosotros No, 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 no Quedamos aquí Seguro que sí Por supuesto ¿No, no, no, no ¡Feliva! Es que estoy enamorado Me enamoré de la mujer más bella Que tan solo con mirar Yo siento que temblan mis piernas Es que estoy enamorado Me enamoré de la mujer más bella Que tan solo con tocar Yo vuelvo hacia las estrellas Yo por ella cruzo el mar Por ella la luna tocó Síganme los azucarines Juro que me vuelvo loco Si muero que sea de amor Un amor puro y sincero Un amor que nunca muere Un amor que es verdadero Es que estoy enamorado Me enamoré de la mujer más bella Que tan solo con mirar Yo siento que tiene a mi izquierda Y es que estoy enamorado Me enamoré de la mujer más bella ¿Quién tan solo con mirarla? Yo siento que tiene a mi izquierda Yo por la crítica mía Qué linda onda cero ¡Onda cero! ¡Felida! Aunque yo diferente Coming soon ¿Qué tal mi gente linda? Les habla Raquín Si quieres enterarte Todo lo que está pasando Con mi carrera Puedes entrar a Onda cero.com.p Donde puedes escuchar mi música Y todo lo que voy a estar haciendo Acá en el Perú Dios me lo bendiga De parte de RKM Diferente Somos míos Somos míos ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!